Música Es el tiempo de los deportes, un cordial saludo para todos ustedes Hoy comenzamos hablando del baloncesto porque este fin de semana Clausuró el torneo interno de este deporte Gran final entre las migas y patinaje Al final, el primer equipo venció por un solo punto El plato estaba servido para un gran espectáculo de baloncesto Las mijas versus patinaje La gran final del torneo interno de Guarne Primero contra segundo, una final soñada Bueno, muy contentos, la verdad que vino mucho al público Hacía días que no veíamos la gente del baloncesto acá Apreciando un partido de tanto nivel como fue hoy para la muestra del marcador 70-71 Entonces, pues bueno, la idea es fomentar Y ojalá que muchos más que no jugaron este torneo se motiven para participar en el próximo que viene En la fase regular, patinaje, equipo que defendía título Venció en dos ocasiones al equipo de las mijas Este, que se ubicó segundo en la tabla general, no fue ajeno al reto Y aportó su cuota para que el cierre del partido no fuera apto para cardíacos A pesar de liderar la mayoría del juego, a falta de 15 segundos patinaje perdió el liderato Pero fue Sergio Osa quien le regresó la ventaja al anotar dos tiros libres Marcador parcial 70-69 Luego, ataque para las mijas Que tras tiro fallado por Jason Guerrero Consiguen el rebote ofensivo Y Daniel Patiño recibe una falta Cuando el cronometro indicaba dos segundos Patiño, marcado con la blusa 24 Tomo y convirtió los dos tiros libres Patinaje, tuvo el último chance con un tiro ejecutado por Alexander Sánchez Al final, el título fue para las mijas Quienes así ganan su primer campeonato en 5 años Como vimos, fue un partido muy disputado Con mucho tropiezo, mucha dificultad en cuanto a la anotación de las canastas Se terminó con mucho, con mucho, como se dice Con mucho suspenso Ya hemos dado por un punto Y bueno, logramos con una falta que me hicieron al final Anotar los dos puntos que nos dieron la victoria No, jugaron muy bien, tenía muy buen equipo Ganaron bien, ganaron hasta el último minuto Luchamos todos los dos equipos Fue un buen partido, muy buen partido Yo me fui contento, no hay problemas con ninguno Felicidad para todos Hablamos ahora de fútbol Porque en el estadio Bernardo Nando Álvarez Del municipio de Guarne El equipo local recibió a La Ceja Buscando el liderato de la Liga Antioqueña de Fútbol Categoría B juvenil Al final, un empate uno por uno Guarne apostó al calor de su gramado Para recibir la visita de La Ceja En el partido correspondiente de la Liga Antioqueña de Fútbol Categoría juvenil B El equipo, dirigido por Diego Espina Buscaba el liderato Y para eso, debía vencer al conjunto cejeño Después de varios intentos Fue Guarne el que primero golpeó Y en el minuto 35 se fue adelante Con la anotación de Alejandro Cárdenas Para el segundo tiempo El entrenador de La Ceja Hizo sus ajustes Y los cambios le dieron resultado Pasados cinco minutos del complemento Y en jugada confusa Donde la ceja local perdió la referencia de sus marcas La Ceja anotó el empate Al cierre del partido Las reacciones fueron distintas El entrenador de La Ceja Se marchó con la satisfacción del deber cumplido El de Guarne Llamó la atención a sus dirigidos Y aceptó que se fue una gran oportunidad Para obtener el liderato Sí, era un partido difícil Nosotros venimos de perder dos partidos antes Entonces, era obligación hoy no perder Sabíamos que el equipo de Guarne Es un equipo muy bueno Entonces, hicimos un planteamiento Más defensivo que de ataque Y a la final nos dio resultado Quedo triste con el empate 1-1 en casa Porque logramos dominar el partido Fuimos muy eficientes Pero no eficaces Tuvimos cuatro o cinco opciones de gol Nos la metimos Nos desconcentramos atrás Y nos empataron Lastimosamente No obedecieron Las órdenes estratégicas Que teníamos que cumplir Con varios jugadores referentes de ellos Y por ese lado Nos llegó el empate En la próxima fecha Guarne visitará Medellín Al equipo de Estudiantil Seguimos hablando de torneos de Liga Y hablamos ahora del torneo de Liga de Fútbol Sala Este martes Guarne jugó de local Un buen número de personas Arribó al Coliseo Municipal Para la disputa de una nueva jornada De la Liga Antioqueña de Fútbol Sala Guarne Equipo local se preparó Para dos grandes rivales El turno Primero fue para los hombres Quienes en complicado Pero emotivo partido Se llevaron la victoria Al superar 3-1 A su similar de San Pedro de los Milagros Ya había preguntado Pues sobre el equipo Me decían que era un equipo Muy, muy aguerrido Pero que tenía una marca muy débil Que tenía una marca G Que no era el adecuado Y aprovechamos eso Un partido parejo Donde hubo mucha fricción Pero donde nosotros Supimos aprovechar los errores de ellos Y marcamos la diferencia El partido Resultó más difícil de lo esperado Guarne se llevó el triunfo Y así se mantiene en la disputa Por los primeros puestos A segunda hora El equipo femenino Recibió a Rionegro Actual campeón de la liga Y a quien esperaban vencer Gracias al potencial ofensivo Del conjunto que cuenta Con la goleadora del torneo Sí, creo que Es algo Que necesita De mucho trabajo Creo que no solo es llegar A una cancha Y decir Voy a jugar un partido No Creo que eso Se lleva en la sangre Y no sé Día a día Hay que trabajar Para sacar Buenos resultados Pablo Rivera Lidera la liga Con 12 anotaciones Al final El equipo dirigido Por Juan José Calderón Cayó Uno por tres Sin embargo Se mantiene En las tres primeras posiciones Y con Fútbol Sala Terminamos los deportes Los espero aquí la próxima semana Con más actividad física Bueno San sabato